Si supieran cuánto batallamos para traerlo. Es importante aclarar, señor Chavana, que estamos haciendo esto para comprobar que son fuertes. Es meramente una prueba científica. Esto es como algo científico, es cierto, así que si me permiten, por favor. Pero tú también estás fuerte. Vamos a medir la fuerza del ninja. Ahí va. Mira, mira, mira. Hasta abajo. A ver, a ver, espérate. Sentadilla corta, abajo. Repetidas, abajo. Ahí, pura cortita, pura cortita abajo. Eso. Así trae. ¿Cuántas? Seis, siete, ocho. Estamos cumpliendo sueños esta noche. Estamos cumpliendo sueños. ¿Vas? Dale, dale. Once, doce, siete. Si sientes o no sientes. Muy contento. ¿Vas? La cara de María de Feliz. Se está cayendo. Vamos con el ojo. Prueba superada. ¡Bravo! Esto puede dañar nuestra relación en las mañanas. Puede mejorar. 온 ar herar. Ahí va. Vamos, vamos. Ahí está. Y Mario puede constatar quién tiene más fuerza. El ninja. Está como que sufriendo. Está temblando. Ahí va. No lo siento igual No lo siento, es el catador Es tan nervioso Sigue Leiva, sigue Leiva Ahí va Leiva Tiene que ser uno por la ciencia Eso Ahí va ¿Con cuál se acomodan más? Vean cómo sufre Bancini Pero miren los ojos Ni parpadea ¿Cuánta felicidad le hagan vos? Ocho Nueve Sigue, sigue, sigue ¿Cómo lo sentiste Mario? Lo sentí también un poco flojón Me gustó el Lillán Silencio Esto es por la ciencia Por la ciencia Agua No No Mario Mario, ¿con quién te quedas? Los resultados científicos De esta prueba de fuerza Aguántame Antes de dar los segundos Ahora es momento